Gracias. 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 Es porque aquí se dan como cuatro aspectos importantes en el patrimonio. Es un espacio de valor arquitectónico y patrimonial. Tenemos aquí al ayuntamiento como promotor, con medios económicos para hacerlo, un uso que se adaptaba al espacio y medios económicos. Entonces, esto, cuando se dan estas cuatro variables, pues parece más sencillo acabar trabajando en el patrimonio y poder protegerlo de manera, como suele decir, ortodoxa. Bueno, esta es la iglesia original. Aquí tenemos los planos. Originalmente era mayor, tenía estas fachadas barrocas, pero lo que llega a nuestros días, a partir del siglo XVIII, es esta fachada en pleno centro de Vergara, en la plaza San Martín de Aguirre, ayuntamiento, iglesia, en todo el conjunto, en el espacio más importante, el conjunto histórico. Lo que nos encontramos al final son un montón de, lo que os he contado, de espacios que han ido transformando la iglesia de alguna manera a lo largo del tiempo, que es lo que le pasa al patrimonio cuando nos llega a nosotros, que no es nada puro ni limpio, como todo el mundo parece que le interesa proteger. Entonces, nos encontramos con el retablo, que tiene bastante valor y bastante interés, un espacio, algunos elementos como el coro y el órgano, que se le añaden posteriormente a finales del XVIII, y luego algunos elementos como bastante significativos, como el mausoleo de Madariada, que es el que patrocinó la iglesia, y algunos elementos como el damero, en el pavimento y así, cosas patrimoniales pequeñas, pero como sueltas, que en conjunto no daban al espacio gran valor. Esto no lo digo yo, era algo que venía a las bases del concurso. Lo importante para nosotros, lo que nos encontramos fue el espacio, el espacio físico que encontramos, que era la iglesia como tal. Llevaba 20 años abandonada, era un almacén municipal y había que transformarla en un espacio de multiusos. Creo que acertamos en el concurso en la idea de ser escrupulosos con el espacio físico y no transformarlo en la medida posible, no tocar ningún elemento de valor y todo lo que nosotros aportamos fuera reversible. Os voy a enseñar un poco, básicamente, para que os hagáis una idea. Este es el casco histórico de Vergara, esta es la plaza, ayuntamiento, iglesia de San Pedro. Todos los elementos, los edificios importantes de la villa están aquí y aquí está la iglesia. Llevaba 20 años y el ayuntamiento decide transformar ese espacio y convertirlo en… Para ellos era el gran teatro. Esto, en un principio, en el concurso no estaba establecido, pero cuando ya ganamos se hace un proceso participativo en el que aparecen un montón de entidades culturales que deciden que solo lo que habíamos propuesto en el concurso nos servía. Que si íbamos a invertir dos millones de euros, esto tenía que ser un espacio realmente útil. Al final, para que os hagáis una idea un poco del espacio, esta es la iglesia barroca y existen unos espacios anexos que nosotros convertimos o añadimos con espacios auxiliares necesarios para que al final esa intervención, ese espacio cultural sea viable. Le llamamos intervención reversible porque nosotros lo único que hacemos es conseguir un espacio que no tiene las cualidades acústicas necesarias para eventos amplificados, con megafonía y acondicionarlo climáticamente y cumplir el código técnico. Básicamente, ese era el espacio. Entonces, lo que conseguimos, lo que propusimos fue evitar en lo posible cualquier contacto con la iglesia original y a través del pavimento, a través del suelo, llevando todo tipo de instalaciones a través del suelo y a través de los techos y de zonas que no eran vistas, conseguir al final un espacio útil, pero sin eliminar o sin intervenir en lo que era el espacio eclesiástico o la imagen que originalmente tenía la iglesia. Al final, básicamente, hacemos un espacio sordo, añadimos un par de muebles, que era lo que convertía en esa iglesia en un espacio escénico, unas gradas móviles, que es lo que veis aquí, con tres gradas móviles y un escenario que tenía una especie de movilidad, es un elemento muy sofisticado, para convertir eso en lo que es una caja negra de un escenario. Las condiciones normales de un espacio de multiusos, si no son para teatro o para algo específico, no tienen condicionantes, vamos a decir, muy particulares, pero en este caso sí. Entonces, al final, acabamos inventándonos una especie de elementos móviles, que ahí viene la paradoja de que si no hay un dinero público para esto, es prácticamente inviable conseguir este tipo de arquitectura. Conseguimos, a través de elementos móviles mecánicos carísimos, convertir la iglesia en prácticamente 30 minutos, en un auditorio para 300 personas, con una caja negra, útil para cualquier tipo de evento, cine, teatro, y a su vez un espacio original de la iglesia sin un impacto visual, vamos a decir, grande. Los usos que propuso el proceso de participación eran indefinidos, desde una comida popular hasta un mercadillo, esto sería más o menos sencillo, es porque el espacio aportaba esa cualidad, pero ya empezaban los problemas cuando empezaba una escenografía, empezaban escenarios, empezaban teatro, el cine, y empezaban a haber elementos móviles que encarecían mucho la propuesta. Al final, el ayuntamiento, con la capacidad que tiene económica, y más o menos con cierta ayuda de agentes externos, conseguimos al final una especie de estructuras mínimas que conseguían que este espacio tuviera esa doble utilidad. El resultado, pues voy rápido, básicamente es la iglesia, con un restyling, vamos a llamarle, no hemos variado prácticamente nada el interior del edificio, el revestimiento se ha convertido en un revestimiento fonoabsorbente para poder dar cabida a esos usos, estos son estos elementos que convierten el altar, el antiguo altar en un elemento escénico, aquí todavía estamos en construcción, el edificio no está acabado, está todavía en construcción, y por eso os enseño fotos que son de obra, por eso no tienen muy buena calidad. Este es el escenario móvil que convierte un altar en una caja negra que permite casi prácticamente cualquier evento teatral, que era bastante complejo, y las instalaciones enterradas acaban llegando a los extremos del edificio y ahí aparecen todo lo que el código técnico nos obliga, renovación de aire, seguridad de incendios y tal. Y estos elementos que convertían la sala en una doble sala, en una sala con acústica amplificada y con acústica natural. Esto también complicó mucho las cosas, son estos elementos que acaban convirtiendo a la sala con esa doble acústica y un elemento bastante versátil. Creo que este tipo de edificios, estando protegidos, si no tenemos los medios de un ente público, son prácticamente impiables. Creo que al patrimonio, cuando lo protegemos, no tenemos en cuenta todas las trabas que ponemos a estos edificios para que sigan adelante o que puedan desarrollarse de alguna u otra manera. Por eso os he traído otros tres ejemplos. Me voy mal, pero voy a llegar. Os voy a enseñar otro pequeño edificio. Este también está en Vergara, muy cerca aquí del seminario. Es un pequeño jardín al lado de un palacio renacentista. El jardín es del siglo XVII, pero también tiene trazas renacentistas. Y el gobierno vasco lo declara un monumento. El edificio, esto es lo que llega hasta mediados del siglo XX, que es el palacio de Irizar, muy conocido porque ahí debía dormir espartero en la época de la Segunda Guerra Carlista. Y este es el jardín, bastante valorado porque tiene que ser el único, por lo menos en el entorno del País Vasco, de este estilo y de estas características. Y tenía este cierre, que perduró hasta el año 80 o así. En el año 80 hay una rehabilitación en un edificio de Anejo a este y se transforma todo el jardín y todo el entorno del palacio de Irizar se modifica, a excepción del jardín protegido. Y este es el nuevo cierre que se ejecuta. A nosotros nos llega el encargo de redefinir ese cierre. Y aquí empieza un poco el debate. El debate municipal había como dos visiones. La visión de recuperar un poco el cierre que hacía de ese jardín un espacio íntimo que era el origen del jardín y que era cómo se había vivido ese jardín desde su creación. Y la visión un poco más actual de poder disfrutarlo, verlo y, por qué no, abrirlo al público. Bueno, en ese debate el ayuntamiento nos encarga el trabajo de redefinir eso. Y, para que os hagáis una idea, este es el jardín de trazos renacentistas. Está protegido como monumento. Y un jardín Anejo que se transformó en el año 80, que tiene algo del original, pero que prácticamente desapareció en las obras de la vivienda colindante y ya no tiene nada de lo que fue hasta el año 80. En este caso, y aquí volvemos a la historia, bueno, tenemos un elemento patrimonial, sabemos que ese edificio y ese jardín tendría, bueno, originalmente estaba cerrado, entra la duda de qué hacer, ¿no? ¿Qué hacemos con este espacio? ¿Cómo recuperamos esa sensación de intimidad del jardín? Pero también cómo, digamos, cómo ese espacio también se incorpora al espacio, cómo se incorpora a la calle y cómo se relaciona con todo el entorno urbano que tiene. Nuestra propuesta polémica, porque tuvimos llamadas telefónicas, que le llamaron aberración y tuvo en su día bastante repercusión, por lo menos para nosotros, nosotros propusimos una especie de un elemento mixto, un elemento que, bueno, puntualmente cerrara y dejara ese espacio con la intimidad que requería el jardín, como era originalmente, pero todo el resto que ya estaba totalmente desvirtuado y no tenía nada que ver con el original y que, como espacio urbano no funcionaba, lo hicimos, lo incorporamos a lo que era la calle y al espacio actual, que tenía ya otra configuración en comparación con el origen. Fue curioso porque el espacio se abrió y estuvo durante dos meses y medio abierto, sin esta valla de los años 90, finales de los 80-90, y ahí en la polémica fue a más, ya nadie quería cerrarlo, ya lo habían hecho suyo, les parecía fantástico, lo habían descubierto, parece que nadie me había mirado a través de la valla y de repente nos vino una especie como de chaparrón de quejas de por qué lo íbamos a cerrar y por qué teníamos que cerrarlo y a su vez existía también esa doble lectura desde el ayuntamiento de que había que cerrarlo, pero como era originalmente, con un muro de mampostería. También la llamada telefónica que tuvimos recalcaba ese detalle, que teníamos que recuperar esto. Bueno, nuestra visión, un poco jugando con la materialidad, con una materialidad igual ajena a la original, intentamos recuperar lo que verdaderamente el jardín necesitaba, que era cierta intimidad y, a su vez, no ser tan opaco hacia la ciudad, hacia el entorno urbano, cinco minutos, qué barbaridad. Bueno, voy a correr. Bueno, propusimos unos elementos metálicos que, según los tupidos que iban o los cercanos que eran, dejaban ver o intuir el espacio jardín y se iban abriendo según el espacio ya no requería esa intimidad. Voy a ir mucho más rápido. Las dos opciones, la opción cercana al jardín era muy opaca y dejaba intuir algo, la visión del jardín era bastante interesante porque es una cosa secuencial y la segunda parte era algo menos opaca y dejaba pasar ese jardín ya transformado. Este es el original y esta es la versión que acaba siendo. Reversible también, nosotros solamente cogimos la zapata que existía prácticamente y sobre ella rediseñamos ese cierre opaco. El resultado es este, sigue siendo polémico, pero creo que el entorno, vamos a decir, el ciudadano ha entendido lo que era intimidad y lo que era el antiguo para el Cidrizar y, a su vez, ha redescubierto el jardín lateral, que ahora está siendo un elemento muy utilizado y que yo creo que lo ha incorporado. Se ha incorporado esa especie de pieza extraña como cerrada al entorno urbano. Voy a ir mucho más rápido. Este ya es el mejor. Os voy a enseñar este, que también fue polémico porque también tuvimos a un par de llamadas telefónicas, nos llaman por teléfono cuando no les gustan los proyectos, no sabemos por qué. Esto conocéis, es Vía Sorba, está ahí. No tenía ninguna protección, ninguna vez, no estaba en ningún catálogo en aquel momento y el castor azul urbano se encarga de encajar ahí el ciclo de dos a cinco años. El espacio, el edificio estaba muy bien, el espacio mantenía parte de lo que había sido el edificio, pero ya también bastante desvirtuado porque todos los jardines todavía han desaparecido. Tenía mucho, el interior era fantástico, con esta balconada, un patio interior, la escalera, tenía todos los argumentos y todos los elementos de un edificio del XIX, de una casa noble del XIX, pero nosotros teníamos que encajar un edificio para niños de dos a cinco años que cumplía la normativa. Aquí empieza otra vez otro problema, un cliente privado que tiene que meter un programa que no se encaja con él, no encaja prácticamente con la morfología y con la forma original del edificio y que no podemos mantener, es inviable mantenerlo porque no cumple nada de lo que la arquitectura actual requiere de nosotros. Hicimos todo lo posible, descubrimos la estructura, hicimos pruebas de carga inviable porque la propiedad, aun pudiendo haber derribado el edificio, propuso recuperarlo o por lo menos mantener en la medida de lo posible ese exterior, esa idea de edificio icónico en mitad de la rotonda de Ate Gordieta, pero, evidentemente, la realidad nos llevó a otro punto. Desaparece el patio, aparece una escalera mucho más vulgar, aparecen unos aseos, que es lo que realmente el edificio requería porque el uso de guardería tenía esas condiciones. Al final, bueno, aparecen además más elementos, una cubierta, una escalera, siempre intentando no ser excesivamente violento con el edificio porque nos parecía que el edificio ya tenía su carácter y podíamos mantenerlo sin tener que desvirtuarlo, pero los interiores fueron desapareciendo. Y aquí está la paradoja, ¿no? No está protegido, no tengo… Al final, lo que quiero decir es que cuando protegemos un edificio prácticamente limitamos un uso a un… Normalmente, a un uso público, flexible, que se adapte al edificio, pero eso no es la realidad. La realidad es mucho más compleja y necesita, casi siempre, tiene que escaparse de los parámetros estándar de protección, porque sí, porque la complejidad de todos los programas que nosotros trabajamos, la normativa y todo, nos impiden o impiden hacer realidad ese camino de protección que prácticamente casi nunca es viable. Yo pongo todo esto sobre la mesa sin ningún tipo de… Estamos muy orgullosos de todos estos. Digo que no lo justifico en nada. Este es, al final, el espacio interior del edificio, ha desaparecido la escalera de madera, ha desaparecido el patio, porque realmente lo que necesitábamos era un espacio para los niños de dos a cinco años que han recuperado ese edificio para el uso que realmente nos habían requerido. Y voy a acabar, Victoria, antes de que me eches, porque quería enseñaros este, porque me parece todavía mejor. Este no tiene una protección ninguna, no tiene ninguna protección, vamos a decir, técnicamente, este espacio. El barrio de la Verga es un barrio que se construye en el 53, muy interesante, porque está perfectamente construido, se conserva muy bien, a veces es bastante interesante arquitectónicamente, tiene su iglesia, tiene su parque, tiene su jardín, y el Ayuntamiento de Rentería hace un concurso para hacer accesible todo este barrio, bastante complejo, prácticamente imposible sin desmontar todo el asunto. Ganamos el concurso y el ascensor tenía que unirlo a la verga abajo con la verga alto. Eso era lo más sencillo y luego algunos elementos pequeños para hacer accesible todos estos edificios. Pero lo que nos encontramos realmente fue esto, era un parque increíble, que usaba mucha gente, que la gente lo disfrutaba y que pensar que hay dos elementos, dos estructuras enormes que tenían que salvar casi 40 metros de desnivel iban a desmontar. Para nosotros también esto era patrimonio, aunque no estuviera catalogado, aunque nadie lo hubiera escrito en un papel, aunque no hubiera venido un historiador, un arquitecto, a decir que esto tenía valor, para nosotros sí tenía. Y creo que, aunque no sea la misma situación, utilizamos este mismo criterio para todos los edificios que os he enseñado antes. Esto es lo que nosotros queríamos realmente, que no se perdiera, aunque no estuviera catalogado. Hacemos un par de pequeñas intervenciones y en esta pieza, que era el único sitio donde encajaba el ascensor, se encajan esas dos piezas que tenían que salvar el desnivel. Claro, esto es lo que teníamos que ejecutar. Y aquí viene el problema. ¿Qué hago yo para ejecutar esto sin desmontar todo ese jardín, sin cargarme, no el patrimonio histórico, pero sí algo que es de todos y que todos hemos vivido y que creo que tenemos que seguir manteniendo. Entonces, proponemos un elemento que sea invisible. Convencemos al ayuntamiento que se gaste un 20% más para que haga invisible este edificio, esta infraestructura, que la gente que ha vivido ese parque no se encuentre de repente con dos elementos ajenos al margen de toda su vida cotidiana y pueda recuperar, bueno, pueda vivir ese espacio de la misma manera que lo vivía antes. Este es el resultado. Esa idea de cubrir un elemento, hacerlo desaparecer, ha hecho que poco a poco, todavía está en construcción, aunque el elemento sea bastante violento y tenga impacto, porque es real, pues no hay más remedio, hemos intentado volver a, desde la misma perspectiva que tenemos con un edificio histórico del siglo XVII, con un edificio, aunque no esté catalogado, pero que tiene un uso, bueno, diferente al que puede albergar, podemos trabajar con esos espacios y podemos, con esa sensibilidad que requiere el patrimonio, de cualquier patrimonio, no solo histórico, devolver a la ciudad o devolver o construir sin, vamos a decir, sin desintegrar o sin desmontar lo que ya existía o lo que la gente, por lo menos, había hecho suyo. Esto es un poco lo que quería contaros. Los cuatro edificios no tienen nada que ver uno con otro, algunos sí tienen que ver con el patrimonio del que hablamos hoy, pero lo importante es un poco la visión de que cuando nosotros trabajamos en esos proyectos, siempre tenemos esa visión de lo que existe, nos importa lo que está ahí, si está escrito en un papel y está catalogado, también, pero si no está, también tenemos que intentar o por lo menos intentar dar ese paso y ser más o menos coherentes con lo que nos encontramos al inicio. Aquí acaba. Gracias. Aplausos. 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 ¿Eh? No sé cómo se hace para el que se vea, pero no. Le tienes que ver para ampliarlo. Sí, ya está. Bueno. Nosotros vamos a hablar de… Buenas tardes, primero. Sí. Vamos a hablar de la intervención que hicimos hace ya unos cuantos años en el edificio Zuloaga. que ya eran escuelas desde el inicio, que habían seguido manteniendo ese uso durante todo el siglo pasado, todo el siglo XX, con variantes, pero habían seguido manteniéndolo y que llegaron hasta el inicio del XXI, pues la verdad es que bastante dañados y de lo que se trataba era de volver a habilitar unas nuevas escuelas con otro programa, con otros propietarios, con otros promotores, reutilizando el edificio existente. Repasando un poco lo que era la historia del edificio, hubo un proyecto de 1901 de José de Goicoa que se hizo en lo que se llamaba el ensancho oriental, que era la ampliación a partir de las ya derribadas murallas de la parte de atrás de San Vicente. Incluso la parcela muerde un poco las murallas, que es lo que vemos en el plano de situación, que son los planos de situación originales del proyecto de Goicoa, que hemos tirado de archivo. El edificio es un edificio en forma de T, con una planta bastante sencilla, con… en el ala longitudinal se disponen las aulas y en el ala perpendicular los accesos, los aseos y los servicios. La planta de tipo sería esta que estamos viendo y las otras plantas no difieren gran cosa. Esta sería la planta de sótano, que ha albergado diferentes usos. En inicio, como vemos aquí, pues tenían unos servicios de aseos, posteriormente se habilitó el comedor. Luego, otro proyecto posterior también que habilitaba duchas para que los vecinos de la parte vieja pudieran echarse, porque los… por lo visto no era una dotación de las viviendas común en la época. Y lo que aparece, que nosotros no lo hemos llegado a ver, ni hemos visto fotos que atestiguen que esto fuera así, es… bueno, cerraba la parcela con unos muretes y unos jardincillos, que son los que digo que no hemos visto que existieran. Y unos inodoros en la esquina, que de eso sí que hay alguna foto, aunque tampoco llegaron a nuestra época. El edificio se construyó en… el proyecto es de 1901, se supone que en los años posteriores. No debió… algún problema ya de tener, porque ya en 1912 Lucas Alday, que era arquitecto municipal, redacta una modificación de ese edificio fundamentalmente interior y fundamentalmente estructural. Lo que había sido una estructura de madera, entendemos que de madera, o se entiende que de madera, o se dice en algún momento que es de madera, se sustituye doce años más tarde por una estructura de acero con bovedillas. La razón, suponemos, que tampoco la hemos visto escrita, es que la luz, aunque no es mucha, entre los muros, sí es excesiva por una estructura de madera. Son casi ocho metros libres, ¿no? Sí. Entonces, pues imaginamos que daba problemas. Daba problemas porque una luz excesiva por una estructura de madera y la sustituyó por una estructura metálica. Estructura metálica que llegó hasta principios del siglo XXI en un estado, pues no muy bueno. Aguanto cien años, que tampoco es poco, pero en un estado relativamente bueno. No tan bueno, quiero decir. Hizo algunas otras modificaciones que son menores o secundarias, sobre todo en la cubierta, que por lo visto el espacio que se habilitaba, los tirantes de la cubierta dos aguas, limitaban el uso de esa planta bajo cubierta porque limitaba mucho su altura e hizo una modificación al DAI de la estructura ingeniosa, yo creo que trabajada, para aumentar esa altura utilizable en esa planta. Aunque fue más o menos ingeniosa, si levantas el tirante, al final lo que estás haciendo es dejando un tramo de la cubierta dos aguas sin contrarrestar los empujos horizontales. Y eso, que supongo que en un principio se mantuvo bien, pues a principios del siglo XXI había empezado a generar empujos horizontales sobre los elementos de las esquinas, sobre todo, que habían empezado ya a ceder. Bueno, eso era un poco la historia del edificio. Después mantuvo su uso docente prácticamente durante todo el siglo XX, con variaciones, y nos llegó en un estado, la verdad, lamentable. O sea, no parecía que tuviera cien años, sino por lo menos dos mil. En parte, por el deterioro propio, se supone que por la zona en la que está, muy agresiva, muy cercana al mar, con mucho viento, que había ocasionado una erosión, sobre todo de la masa pétrea, importante. Pero no debe ser solo por eso. También había habido casos en los que hubo un momento en el que esto debió ser un colegio para niños con algún tipo de minusvalía, y por lo visto había habido problemas de caídas de cascotes o de trozos de piedra, con lo cual aceleraron el deterioro de la fachada con la picota, con la piqueta. Bueno, llegó en muy mal estado. Cuando se plantean las dos administraciones que se han encargado de este edificio, que eran el ayuntamiento del Gobierno masco, el ayuntamiento como propietario del edificio y el Gobierno masco, porque decidieron instalar ahí la Castola Orixe, previamente encargan dos estudios. Uno, sobre la posibilidad de conservar la estructura, a ver si era capaz de soportar las cargas que se les solicitaban, y el resultado del estudio que se hizo sobre eso es que no era apto, el forjado que existía no era apto para contar las sobrecargas que iba a tener de uso. Otro estudio, he dicho dos o tres, o sea, un segundo estudio sería el referido al estado de la piedra, y cuál sería el modo correcto de acometer el tratamiento de esa piedra, y el resultado de eso, que fue un estudio más químico y más de empresas especializadas de ese tipo, dio lugar a que formaran parte de las bases del encargo el cumplimiento de ese tratamiento de la piedra, el que se había establecido como el correcto para restituirla en la medida de lo posible a su estado original, y un tercero que hablaba de la capacidad portante del subsuelo. Se estudiaba si solo con el precio propio de los muros o con el peso que podía tener el edificio que se fuera a construir ahí, se podía aguantar o podía aguantar las cargas que venían del edificio. El resultado fue que, aunque hiciéramos el edificio de aire, simplemente con las sobrecargas de uso sumadas al peso propio de los muros, pues se entendía que las arenas sobre las que está sustentado no eran capaces de soportar el peso. Con lo cual, estos tres puntos condicionaban, y ya digo que eran condición previa al encargo, condicionaban la forma de acometerlo. No valía la estructura existente, luego había que hacer una estructura nueva. Esa estructura nueva no se podía apoyar sobre los muros existentes porque las sobrecargas serían excesivas, el peso total sería excesivo, la carga total sería excesiva para el subsuelo y se producirían asientos o lo que fuera, con lo cual no podía ser, no podía hacerse una estructura apoyada sobre los muros existentes. Y un tercero, el propio específico de la piedra. Eso nos llevaba a que teníamos que diseñar una estructura que fuera, que ella misma soportara el edificio, se da una cierta paradoja porque al final rehabilitamos un edificio, pero en realidad nosotros hacemos un edificio nuevo del cual el antiguo acabaría siendo únicamente la piel. O sea, hoy se podría desmontar el edificio de la Escuela Esculóga, piedra a piedra y el resto seguiría de pie, como resultado de los dos estudios que hemos citado anteriormente. Y el tercero que nos obligaba a una forma de tratar esa piedra. Bueno, Guillermo, no ha indicado que el levante, que es de lo que estamos hablando, de este aumento de cargas, venía impuesto por el programa que daba la propiedad, tanto la ICASTOLA-ORICE como las escuelas Zuluaga. Entonces, el proyecto consistía en hacer el levante, que lo trabajamos con maquetas, pero bueno, tampoco íbamos a traer fotos de las maquetas ni de todo el proceso porque el resultado lo conocéis todo porque está muy cerca, ¿no? Entonces, bueno, lo que se intentó es hacer un levante lo más neutro posible, que siguiese conservando el carácter del edificio y bueno, no sé, cada uno también ha tenido diferentes opiniones, pero bueno, yo creo que el resultado es correcto. Con el criterio siempre de diferenciar las partes nuevas y las antiguas, utilizando materiales diferentes, incluso las partes que se recuperan de ornamentos que han desaparecido, pues utilizando los volúmenes capaces y no reproduciendo, no haciendo un falso viejo, no reproduciendo una moldura que no está pero estuvo, con ese criterio. Incluso que se pueda desmontar, restituible, todo lo que se ha hablado en las anteriores... Dada las dudas que generaba el Estado, que ojalá hubiera tenido los años que ha hecho Guillermo, dos mil o tres mil, me da igual, pero que un edificio en cien años se hubiese deteriorado de esa forma era algo que no es normal porque los edificios que están en el entorno tienen el mismo ambiente y se conservan incluso mejor que este después de haber tratado. Pero bueno, en aquel momento bastante era que admitiesen un levante, yo creo que también en parte porque la mayoría de los niños de la parte vieja de San Sebastián en distintos cursos ocupan este edificio y la verdad es que está bien que puedan desplazarse por zonas peatonales y no salir de lo que es la parte vieja. El levante aquí, este es un plano de proyecto que realmente luego en la obra poco no se ha modificado prácticamente pues algún detalle de los accesos pero bueno, muy pequeño, yo creo que se ha respetado. Y bueno, teníamos a favor eso pues que nos dejan un hacer el levante como nos parecía porque les interesaba a todos. El edificio lo que nos encontramos, lo que decía Guillermo, realmente del edificio original yo creo que no nació muy afortunado este porque aunque sea de Goicoa desde luego que a los 10 años tuviesen que cambiar toda la estructura con lo que eso conlleva que es que vacías el edificio. pues no es una cosa muy conveniente y tampoco entendemos muy bien entonces si también el problema que tenía la piedra podía ser de las canteras de donde se habían extraído la piedra. todo se llama Arenisca de Higueldo pero bueno, en vez de empezar con nombres técnicos de las composiciones de las diferentes areniscas hablando con los últimos que nos hicieron un estudio por encargo de la dirección de la obra yo creo que lo explica bastante de una forma que se entiende que consiste en que bueno, Higueldo empieza pues en el peine del viento y acaba en Oreo y es un monte alargado pero todos los planos de Arenisca está compuesto de Arenisca y buzan hacia el mar. Había canteras de Arenisca en la parte alta de Higueldo pero también había otras en la zona de Aguinaga que más o menos si trazas una perpendicular al plano de buzamiento de la roca pues la diferencia en siglos de la sedimentación de esas piedras pues son términos ya geológicos tiempo geológico y la composición de las Arenisca no son las mismas con lo cual nos encontramos pues con un edificio en muy mal estado que aparte de haberlo hubo un momento que luego se quedó que se reformó por plantas se reformó la planta de arriba lo que al Dai le parecía correcto de hacer un techo abovedado pues bueno, luego hubo otra intervención que para calentar aquel espacio y todo aquello hizo un falso techo y lo volvió a tapar había de todo luego estaba también la EPA se había actuado por alas incluso una ala se había dedicado a creo que era clase de bailes o algo así se había adecuado para eso con lo cual el uso que se le iba a dar de escuela bueno, pues parecía que era adecuado la ubicación era correcta y bueno, había que hacerle un levante porque no entraban incluso se estuvo mirando a ver si había algún otro edificio en la parte vieja que pudiese albergar o compaginarse y no se llegó a localizar entonces bueno el levante lo informaron en distintos organismos y se le dio el visto bueno y lo hicimos entonces bueno, era casi un trabajo de construcción sí, era de construcción sobre todo porque la distribución venía muy dada por la planta con el esquema original del edificio que la verdad es que no tenía mucha alternativa y no tenía mucha alternativa que fuera mejor o sea, se trata de disponer las aulas en el ala longitudinal y los accesos y los servicios en el transversal eso no tenía historia era una buena solución y era la mejor solución la cuestión era más constructiva del edificio que es un poco lo que os hemos traído en una serie de fotos que nos permiten ir pasando rápido para adecuarnos al tiempo bueno, este es el estado original bueno, el estado del edificio antes de la intervención aunque tenía una cubierta o dos aguas desde el exterior no se percibía y quedaba chato como si fuera una cubierta plana eso le hacía quizás más pesado que lo que ya aparentaba por sí y con la intervención que sufrió que lo hicimos lo hicimos más estilizado creo si se aprecia el estado en el que estaba la piedra muy dañado y eso era el inicio del trabajo en la parte superior por ejemplo eso que desde la calle pues bueno se ve como una cierta irregularidad ya veis que en algunos casos es el muro que el muro del edificio es como son habitualmente los muros del centro de San Sebastián que son muros de doble composición con una parte de sillería exterior y una zona de mampostería hacia el interior que están trabados entre sí la sillería suele ser de unos 20 centímetros con sus trabas pues prácticamente en algunas zonas había desaparecido y aparecía directamente la mampostería una erosión de 20 centímetros es mucha erosión indica un poco la capacidad de la piedra esta sería una ventana de la parte superior este es un trozo de lienzo de un muro en el que ya se ve que aparece la mampostería por detrás lo que quiere decir que toda la sillería ha desaparecido otra imagen de la planta superior la más dañada ya veis que hay pérdidas de masa importantes proceso constructivo después de haber hecho las pruebas de carga también de los forjados que no era evidente que no iba a dar el resultado pero queríamos tener unos justificantes para para luego no no entrar en discusiones con lo cual había que vaciar el edificio este sistema que cada vez pues bueno se ve en muchos sitios en Sabastén es un arriostramiento para proceder al vaciado del edificio una vez arriostrado se comienza por el derribo de la cubierta aquí se puede ver por un lado el cambio que se hizo a la cercha original que tenía su tirante que iba de lado a lado Alday como hace el techo en curva pues tiene que levantar el tirante y bueno hace un trabajo de carpintería muy interesante pero bueno los empujes que tiene al final hacia los lados las puntas de estos elementos constructivos que ya no son cerchas porque no tienen el tirante aquí pues bueno deformaban claramente y empujaban hacia el exterior luego aquí es el falso techo de escayola que os indicaba como lo pues que ha habido una sucesión de intervenciones y una llevaba a otra pero sin ningún criterio aquí se puede contemplar el cambio de estructura que hizo Alday y colocó todos los perfiles metálicos y dada la luz bastante juntos es un proceso vacío normal a ríos traba el edificio y aquí diríamos es cuando llegamos a la cota cero o bueno menos menos uno y medio porque es un semisótano la planta baja y bueno nosotros en el proyecto volvemos a reconstruir los forjados con losas en sus niveles prácticamente originales excepto en el superior que lo bajamos lo que podemos para que el levante pues se integre bueno se vea pero se integre que no que no quede desproporcionado el sistema de cimentación es el de micropilotes dado que las recomendaciones de las estructuras de los que habían calculado la capacidad portante de los muros era que no se le añade que solo con el peso propio de la sobrecarga de uso ya sobrepasábamos los límites y por otro lado la estructura que nosotros añadíamos no debía generar un asiento sobre la fábrica existente la forma más segura de hacerlo era con micropilotes a roca que era lo que nos garantizaba que no se producían esos servientos esta ya es la excavación cuando se han hecho los micropilotes y se sigue excavando aquí se ven los micropilotes para poder realizar un suelo elevado con con un registro que es por donde van las instalaciones para llegar a las cotas del saneamiento que teníamos municipales y bueno y luego poder meter los encepaos que bueno todo va cogiendo unas dimensiones un poco muy potentes estos son las vigas centradoras de los encepaos que hay encima de las cabezas de los micropilotes y aquí empiezan a salir ya las pantallas que luego son las que van a soportar las cargas de cada planta estos son los muretes que se apoyan sobre la semisolera porque está apoyada sobre las vigas centradoras y aquí estas son los que van a generar la cota del suelo de planta de semisótano para que luego sea registrable y se pueda bueno para poder conducir correctamente el saneamiento que se planteaba incluso admitía luego modificaciones que hubo que hacer y efectivamente funciona este es el límite donde se ve cómo se va a apoyar las losas la losa de la cota menos la del semisótano aquí estamos ya hormigonando las pantallas y bueno y para los sistemas de cimbras de atao para evitar que se levanten y se han dejado unas armaduras previas para bueno para que no se desplacen y bueno y este es un proceso planta planta que se van hormigonando las losas y luego teníamos los retranqueos que se producen en la diferencia de las secciones de los muros pues bueno se van resolviendo con una especie de medio bielas que van transmitiendo las cargas las van centrando en las nuevas en la proyección de las pantallas inferiores esto que se ven aquí son las siguientes armaduras de esta planta y bueno pues igual que hemos visto como se hace esta losa se van a ir haciendo el resto de las losas hasta llegar arriba que como se ve se protegió toda la cabeza del muro la cabeza del muro está protegida desde el principio de la obra para que no le entrase agua y que no no la perjudicásemos esto bueno pues es el encofrago del suelo de planta mi primera y así pues eso sucesivamente hasta llegar a la última a la última losa que va a ser el suelo del levante que como se ve aquí ya bueno pues nos ajustamos al dintel de la ventana para poder evitar que bueno evitar o proporcionar la altura que coge respecto al edificio el nuevo levante aquí se puede ver los elementos donde se va a apoyar la estructura metálica que con la que se proyecta el levante y esto es un aspecto de bueno en una fase de obra del interior de como se van construyendo las distintas pantallas que os indicaba y las losas esta es la estructura metálica que conforma el levante y se apoya en estos elementos estructurales de tal forma que no transmitan cargas al muro original sino únicamente lo arriostran diríamos que el muro original inicial pasa a estar arriostrado por el nuevo esta es la estructura metálica de la cubierta el acabado es de zinc es una fase de la construcción de la colocación del zinc sobre bueno como requiere el zinc con sus cámaras de ventilación aislamientos y bueno y todas las normativas que nos van afectando aquí se puede ver un detalle de unas piezas que dado que eran ya irrecuperables incluso faltaban algunas pues bueno estas piezas se hicieron nuevas por eso tienen este aspecto y seguramente durarán en el tiempo también dentro de la intervención si quieres contar todo esto Guillermo lo que se trató de hacer es que todo aquello que se pudiera salvar y se pudiera quedar como estaba es lo que dejamos como estaba se trató de evitar el reponer piezas salvo que fuera imprescindible como algunas que hemos visto y cuando se hizo eso como he comentado antes en aquellas que eran molduradas o trabajadas lo que se hizo fue como por otro lado mandan los cánones de la rehabilitación de este tipo de trabajos es apuntar el solido capaz de manera que hubiera una lectura clara de que piezas eran las originales y cuáles eran las nuevas o restituidas o como se hacía a principios del siglo XX que se ponía una R en las piezas que se cambiaban para que a simple vista se pueda apreciar cuáles son las nuevas en la medida de lo posible mantenimos las que se pudo mantener todas el cierre perimetral que estaba bastante dañado en algunos sitios se ha bombado ese sí que lo hicimos entero nuevo un hormigón con un chape de piedra chapeo grueso o sea un chapeo de dos centímetros y con hormigón visto en la parte interior y se añadieron algunos elementos que no tenían el edificio original pero claro hablamos de rehabilitación pero nos olvidamos de que a los edificios les pedimos mucho más de lo que se les pedía cuando se construyeron y que entonces en muchos sentidos no son válidos no son válidos porque no tienen la estanqueidad que les pedimos no tienen la eficiencia térmica o el comportamiento térmico que ahora exigimos a los edificios no reúnen las condiciones de accesibilidad que ahora exigimos a los edificios entonces claro para poder usar un edificio rehabilitado vamos a implementar como ha comentado el anterior ponente vamos a implementar toda una serie de elementos que hoy son imprescindibles o exigibles y que cuando se construyó el edificio no lo eran y por eso no los tiene como son la accesibilidad etcétera y algunos de ellos con un gran impacto visual porque si la planta baja está metro y medio por encima de la planta de acceso pues vamos a tener que hacer una rampa que se va a ver entonces la mejor forma de hacerlo entendíamos que era como hemos dicho antes siguiendo ese criterio de dejar bien claro que era lo nuevo que le añadíamos al edificio y que no se confundiera con lo que el edificio previamente tenía este es el aspecto que tenía el edificio cuando se estaba terminando con el añadido de la baja cubierta y esto desde lo que vamos a ver cuando salgamos por la puerta desde aquí y más o menos cuando se termine en la parte interior bueno la parte interior dado que era bueno dado que era un iba a ser una escuela para críos bueno está todo tratado con trespa cada planta se hacía de distintos colores y bueno con lo que nos sobró de los cachos de trespa de las distintas plantas pues para hacer el cerramiento de lo que era la escalera pues bueno se hicieron piezas enormes a modo de de las construcciones de pequeños que jugábamos con regletas y elementos de madera de distintos colores y bueno pues quedó así pero eran los restos para no generar basura y eso es todo vale correcto bueno buenas tardes a rachaldeón a todos a todas voy a voy a procurar ir bastante rápido dado como andamos de tiempo en realidad lo que voy a pretender es contextualizar la actuación que interesaba que aquí se trajera dentro de lo que ha sido el proceso de rehabilitación restauración en edificios digamos en la historia de Surbisa Sociedad Urbanística de Rehabilitación de Bilbao bien me interesa mucho el que veamos que todo esto ha sido un proceso un proceso en el que hay cuestiones en el que hay preguntas en el que hay muchos temas a debatir y lo que quisiera un poquito es en breves pinceladas el el traer aquí esas cosas bien nuestros cascos históricos las ciudades históricas con sus cascos históricos comunes pues a todas nuestras ciudades al menos en el ámbito de Europa un problema común que hacia los años 80 eclosionó en contra de esa ciudad digamos desarrollista y que olvidaba todo tipo de tradiciones de movimientos culturales sociales etcétera etcétera y desde ahí surge el fenómeno del rehabilitemos las ciudades todas esas experiencias europeas Bolonia Estúbar etcétera Roma Interrota bueno participando de toda aquella ola se desarrolla también en nuestro país una conciencia clara de rehabilitación mediante el decreto de rehabilitación del gobierno vasco y como ahí está recogido el que se desarrollen figuras de planeamiento específicas los planes especiales y la posibilidad de que haya sociedades que se dediquen estrictamente y digamos totalmente dedicadas a la gestión de estas áreas y de estos problemas ese es el origen de Surbisa en el año 1985 y de otras muchas sociedades de rehabilitación en todos aquellos ámbitos en los que pudieron desarrollarse aquí vemos una imagen de cómo en aquel entonces se concebían un poco los cascos históricos una visión un poquito de Escuela de Bellas Artes acuarela coloreada etcétera esas cosas muy bonito muy monumental patrimonial etcétera etcétera cosas como esta un buen edificio de 1515 de los dos únicos ejemplos renacentistas puros que hay en Bilbao es el convento de la encarnación el estado en que estaba ese abandono en que caen los edificios históricos muchas veces que nos encontramos con auténticas ruinas a las que luego pues evidentemente valor patrimonial hay que reconstruir sus elementos constituyentes tal y como era en este caso bien otro edificio similar puede ser el edificio de la Bolsa ahora centro municipal Palacio John que es un edificio barroco del 1700 con un patio triangular muy característico con su fuente en el mismo patio para abastecimiento de agua de lo que se movía en aquel edificio en aquella época aquí veis un levante muy en la línea del proyecto anterior que presentaba Queregeta y Guillermo y fue objeto de un concurso y se hizo una rehabilitación para dotar arriba también de un espacio multifuncional para reuniones y tal dado su uso como centro distrito muchas veces lo que hay que intervenir también es en aquellos espacios urbanos que tienen especial significación dentro de la ciudad esto es la plaza nueva de Bilbao heredábamos una plaza nueva muy sobria muy vacía con muchos problemas constructivos un aparcamiento debajo había que solucionar todas aquellas historias pero además había que negociar con todos y cada una de las comunidades que conformaban ese espacio tan importante dentro del patrimonio de Bilbao y ponerlas a todas de acuerdo en que tenían que rehabilitar que tenían que uniformar sus tratamientos que tenían que quitar todas esas instalaciones que tenían por todos los lados y soterrarlas y llevarlas sin que se vieran coordinar todas esas historias una funcionalidad que necesariamente tiene que tener esa plaza muy compleja con todo eso sabéis vosotros hostelerías comercios lugar también de reunión de madres con niños para jugar organizar fiestas importantes en la ciudad y que también fuera capaz de ello hasta incorporar algo de verde porque en su día lo tuvo y había quienes querían recuperar aquella plaza 1900 que era más verde con su kiosco música todas aquellas cosas bueno ese es el resultado que podéis contemplar todos seguimos más en esta línea de edificios históricos otro edificio de 1700 lo que fue el convento de la merced que fue derribado solo ha quedado la iglesia y en lo demás pues ha hecho una urbanización y las monjas pues se fueron a otro sitio al final este edificio se seculariza se seculariza y pasa a manos de ya veis una especie de chatarrero ahí veis los usos el edificio yendo a la ruina el ayuntamiento de Bilbao lo compró muy barato a este chatarrero y se decidió ahí implantar el Bilborroc una decisión potente de decir la ciudad requiere usos donde implantamos esos usos pues bueno aquí la decisión fue vamos a llevarlo ahí a donde está el casco viejo y Bilbao la vieja y que la juventud se mueva para allí a este uso que está demandando desde hace tiempo una intervención muy similar a la iglesia que veíamos en la intervención del grupo Baum aquí es más rotundo aquí evidentemente el único valor patrimonial era la fachada que su actuación era la restauración científica no que había otra y lo otro no estaba protegido a ese nivel y podía actuarse con más libertad no obstante se decidió que se siguiera viendo la estructura de la iglesia tal y como era naturalmente con unos refuerzos importantes de hormigón cimentación etcétera etcétera pero recuperando esa imagen y luego trasladando el uso que tuvieron las bóvedas de ser simplemente cubridoras del espacio a ser unas bóvedas absorbentes para generar el espacio acústico necesario para los conciertos de rock que muchos vosotros me imagino que alguna vez habréis estado ahí y otro tipo de actividades de sala de teatro filial de la Riega para cosas más digamos de arte y ensayo de menos audiencia desfiles de modelos cabaret bueno una serie de cosas y naturalmente desarrollando pues un escenario con una cierta complejidad con su peine para mover cosas para tal para cual en lo que fue el antiguo altar de la iglesia aquí veis algo que no vais a ver porque normalmente el tejino este en oscurante que se pone aquí no deja ver esa entrada de luz que viene desde la linterna que incluimos dado que evidentemente los edificios de esta época siempre buscaban esa solución aunque este no lo tenía y bueno en esta misma línea nos encontramos con una cosa muy curiosa ya en Bilbo a la Vieja calle San Francisco que es un edificio gótico de 1900 neogótico con un tratamiento artesanal lo podéis ver en el después muy interesante muy bien hecho sin ningún valor y por tanto estaba destinado a ser sustituido por viviendas sociales del gobierno vasco el gobierno vasco tenía ya el proyecto y los vecinos para actuar en las zonas conflictivas no tenemos tiempo la figura de la mesa por la rehabilitación es totalmente indispensable bueno pues de esa mesa de rehabilitación se dice oye ¿por qué nos vais a tirar eso que está dentro de nuestra cultura dentro del barrio ahí se han educado y han hecho la comunión yo mismo y tal no queremos que se tire el gobierno vasco sensible a esto dice mira yo cojo ese proyecto lo meto en un cajón y ahí se queda y ayuntamiento encárgate tú de a ver qué bueno ahí empieza una pelea que acaba en que hay que rehabilitar un edificio que está digamos en muy mal estado recuperarlo para usos y en este caso fue para el museo de reproducciones que en Conde Mirasol la verdad tiene un espacio no adecuado tenía para que fuera este lo podéis visitar ahí bien otro tipo de actuaciones digamos desde un punto de vista de más libertad ¿no? esto son las primeras escuelas de la villa de Gregorio Ibarreche colega nuestro arquitecto que fue además alcalde de la villa y son las primeras escuelas que se hicieron en Bilbao totalmente abandonadas ya podéis ver el aspecto que tenía esto rehabilitar el edificio pero para una funcionalidad muy compleja ahí es donde está Bilbao Arte y dotándole digamos de precisamente una funcionalidad y también una transmisión formal de esa funcionalidad y de esos nuevos usos clara hacia el interior y desde ahí ese tipo de actuación otro tanto ocurre con este edificio de el gran Ricardo Bastida de la Lóndiga que estaba en la plaza La Cantera y está ya rehabilitado y era el centro de salud e higiene ¿os podéis imaginar para qué era el centro de salud e higiene en las Cortes? pues efectivamente para las enfermedades de transmisión sexual y ese edificio había caído en desuso lo mismo y en él el acomodarlo para sentar ahí un centro de formación en este barrio de rehabilitación complicada en todo tipo de cosas desde albañilería cantería hasta coser hasta atención a los enfermos y hasta arriba del todo un centro tecnológico para informática o fimática todas las cosas un poquito más hacia jóvenes ya con un poco más de capacidad de formación bien siempre hemos venido defendiendo a través de los años que rehabilitar no es simplemente vamos a dejar bonito lo que era vamos a recuperar vamos a dejar a cual era sino que se adapte a la nueva vida rehabilitar es revitalizar fundamentalmente y hacia ahí hemos ido caminando ejemplo este patio que nos lo podemos encontrar en un montón de casas bueno propuestas pues ese patio puede ser un patio de luz otro patio puede ser una escalera pero que a la vez es patio y deja entrar luz al resto bueno este ejemplo son las oficinas de Subisa si queréis visitarlas en la calle Ronda número 6 bien esto es la actuación en Bilbao la Vieja muchas veces estos problemas se complican más en barrios donde hay una problemática social cultural de seguridad de muchas cosas y en esos barrios muchas veces la actuación es más compleja en el casco viejo teníamos un PER plan especial de rehabilitación y en el de Bilbao la Vieja hicimos un PERRI de rehabilitación y reforma interior fuerte podemos decir que de este ámbito que es San Francisco hacia Mirivilla Las Minas es la reforma y de San Francisco hacia la Ría es la rehabilitación porque participa de digamos una morfología y una tipología muy similar a lo que nos podemos encontrar a otro lado de la Ría la reforma es muy importante doy el dato de las 4.900 viviendas existentes gobierno vasco vivienda social llega a ser del orden de mil viviendas un 20% una gran regeneración en el barrio bien llegamos a una nueva concepción que se va desarrollando y es la accesibilidad definida en un aspecto mucho más amplio que el que venimos manejando muchas veces accesibilidad es la capacidad que tiene un ciudadano o ciudadana de acceder a todos y cada uno de los servicios equipamientos actividades que necesita para su vida ya veis que aquí pues evidentemente la plaza elíptica de Bilbao rojita rojita de corazón ahí accedes nada más a salir de casa a todo lo que necesitas sin embargo según vamos yendo radialmente llegamos a los agujeros negros donde hay nada de nada de nada y hasta la luz puede ser absorbida y neutralizada bien se trata de ver la ciudad desde este punto de vista hay zonas que son muy accesibles tendremos que luchar por zonas que ganen en accesibilidad física y las que no puede ser así tendremos que luchar por unos transportes eficientes que garanticen que puedan acceder rápidamente a otros puntos que tengan mejor accesibilidad hay que amabilizar esos sitios por los que nos tenemos que comunicar y tal las ciudades muchas veces Bilbao es un claro ejemplo son muy duras muy de piedra de cemento de asfalto pues a veces conviene no poner unas estacas que ya veremos dentro de 20 años y se han convertido en árboles sino gastarse un dinero importante en que ya sean árboles desde la primera vez que se pongan y den un poquito de verdor a todo lo que es bueno aquí vemos actuaciones también en el entorno de Ría en la zona nuestra una lucha también de que en los barrios duros de la ciudad por decirlo de alguna forma haya el mismo diseño que en Abando y Barra la tarjeta de visita de Bilbao bien la accesibilidad llevada también al interior de los edificios habrá muchos casos en los que se podrá meter por el interior habrá casos en los que no Bilbao fue uno de los ayuntamientos pioneros en decir pues cedo espacio público que se haga por fuera porque la accesibilidad es muy importante como sabéis ya todo esto se va recogiendo la I3R en las distintas normativas municipales viene viniendo esto voy muy rápido porque aquí como la comisión de sostenibilidad ya sabe de estas cosas aislamiento y cuanto más mejor edificios prácticamente nulos es el futuro hacia el que queremos caminar temas las persianas pues motorizadas mejor ¿no? en verano que paren el sol y en invierno que le dejen entrar para que nos caliente un poquito la casa ¿eh? y eso es muy sencillo un motorcito las ventanas que sean esa lucha en los cascos históricos de no es que las ventanas tienen que seguir siendo en el mismo material yo creo que todo eso hay que flexibilizarlo salvo en casos muy muy especiales y decir bueno en el mismo no que queden como tal ¿eh? y entonces ahí admitiremos unos aluminios lacados quizás con ciertos detalles en ciertos casos ¿eh? que contribuyen en la imagen histórica metiendo todas esas roturas de puente térmico dos, tres triple acristalamiento tema cristales bajo emisividad ahora todo ese tema que hay con esos fluidos con mil cosas e ir luchando porque haya realmente un control térmico en todos los edificios ya sabéis los suelos que van radiantes que baja emisividad el que el que va con las calderas bueno los los fotovoltaicos con mucho cuidado ¿eh? esto es un análisis de inversión el caso que estoy poniendo los vamos a tener que parar así de claro os lo digo ¿vale? bien che domótica efectivamente se puede conseguir ahorros se puede conseguir que las personas empecemos a ser responsables de que gastamos que no gastamos como contribuimos o no al gasto común etcétera etcétera y mejorar eso todo esto fue un proyecto europeo que en aquel entonces la VEIN ahora Tecnalia la VEIN y la ingeniería Pisa Cinsa y bueno pues lo de siempre con una serie de aliados europeos cada uno con su proyecto y nos metimos en esta historia las subvenciones que de ahí también se venían y este es el famoso Bataclan algunos ya de cierta edad igual os suena de las noches ya de hace muchos años de Bilbao tipo cabaret cosas de esas pues bueno cayó en desuso también el ayuntamiento lo compró se vio la oportunidad de hacer esta historia bien ¿qué conseguimos con esta historia? vaya ya me he ido hasta a ver si con esta no igual mejor lo hago con esto anterior y ya está bien vamos a ver tenemos un edificio en el que con bien venga lo dejo obtuvimos un premio por esta historia voy corriendo hacia donde íbamos quiero que veáis esto el SAT es un sistema muy sencillo permite molduras permite esgrafiados esto quiero que lo veáis se dice no es que si hacemos aislamiento por fuera es que hay cosas que no bueno viene la discusión de siempre es que lo que era piedra ahora sustancialmente bien vale de acuerdo tenemos monitorización que es muy importante se consiguen estas cosas bien a donde íbamos este edificio tiene su interés ¿por qué? porque Manuel Galíndez definió el proyecto de este edificio para Renfe pensando un poco en aquel proyecto que hizo Zuazo en su día en el muelle de Ripa secundino Zuazo diseñaba un Bilbao de rascacielos más o menos de esta altura estilo Chicago muy curioso entonces esto es como un vestigio que ha quedado en Bilbao se le llama el rascacielito y tal cuando Adif expresó su intención de rehabilitar esto y meterle todas las medidas que hicieran de ello un edificio que tuviera un futuro una sostenibilidad evidentemente dijo las fachadas queremos sobre ellas actuar nos pusimos en contacto y vimos bueno pues dado como están hechas los detalles tal es posible ¿no? bien ahí vino una historia que de repente la diputación el propio colegio de arquitectos a través de la comisión de patrimonio la comisión de patrimonio del ayuntamiento también bueno pues montamos una comisión y vamos viendo lo que se va haciendo lo vamos dialogando se va viendo lo creemos que es sí pero hay que controlar muy bien bueno pues ya se irá haciendo vale pues todo ese tipo de cosas volver un poco para que veáis que es muy curioso un edificio que en principio parecía de piedra llevaba ya años que se rompían caían y fijaos que tochos son caían unos tochos que ha habido mucha suerte en no lamentar nada especialmente tenía que actuar nosotros teníamos varias órdenes de ejecución teníamos un andamio que lo defendía de todas estas cosas bueno muy complicado y al final la DIF por fin hace de actuar en esas condiciones que decía y nosotros nos pareció muy bien en aquel entonces en estos temas patrimoniales romper la pica de que se puede hacer eficiencia energética bien ya veis lo que es es un terrazo un terrazo hecho a lo tradicional convertidos en placas que luego se utilizan para placar el edificio bastantes que aguantaba en torno de 50 años pero ya había agotado su vida esto ellos dicen hay que sustituirlo por un material que sea más duradero que también se pueda sustituir en caso de tal más sencillamente lo que es el concepto de fachada ventilada buscar el elemento que más asimile en textura en coloración en tal a lo que había pero de calidad se consiguió un granito portugués que realmente se acercaba mucho mucho dentro de todas las piedras que se buscaron y desde luego que desde la durabilidad del granito más adecuada ¿por qué estas fotos? porque claro evidentemente hay cosas que no se van a poder hacer mediante ese sistema las molduras efectivamente y esas zonas habrá que respetarlas actuaremos donde sea posible dejaremos aquellas partes que no se pueden mediante esta tecnología acometer y claramente intentaremos marcar qué es lo que hemos hecho ahora y qué es lo que permanece en teatres y que se note en la coloración un poco bien también había estos elementos de ladrillo lo mismo que había que conservar aquí ves el sistema no tiene ningún tipo de el único tema era conseguir un sistema muy delgado que los 10 centímetros que tenía el tema que era digamos el aglomerado el aglomerado que era la textura pues fuera reconvertido en la fachada ventilada pues andábamos los 10 centímetros con lo que era la pieza más luego los morteros las masas pues jugar con eso un poquitín más fue por el tema de lo que se fabricaba en los mínimos bien aquí bueno aquí veis contrastes de zonas que hemos sustituido con zonas que se han quedado es el enmarque de la puerta principal aquí vemos también pues cosas que también pues con un poquito de cuidado también se pueden hacer los arcos otras zonas que queden realmente o los pináculos estos de esquina pues tienen que ser los mismos y en ese sentido siguiendo todas las huellas me interesa mucho esto tanto rehabilitar como restaurar es estrategia tenemos que tener un principio de ciudad saludable ciudad saludable como la ciudad que permite más allá de conceptos como sostenibilidad como Smart City como higienismo como no sé qué una ciudad que permita la vida saludable de todos los vecinos y vecinas y cuando digo todos digo todos pensando también en los barrios más empobrecidos más olvidados etcétera 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 de aquí viene el tema de distintos escenarios tenemos distintos escenarios solemos hacer normativas que son para todos café con leche no es la manera de hacer las cosas y al código técnico que tiene una cierta inteligencia distingue escenarios a la hora de ver cómo tengo que aislar o cómo tengo que recoger las lluvias pues distintos lugares climatológicos ya hay una cierta iniciativa pues bueno yo creo que eso tenemos que verlo también distintas edificaciones de distintas épocas con distintas problemáticas con distintos valores también a nivel patrimonial etcétera habrá que clasificar todo eso y dentro de todo eso habría que priorizar las actuaciones no podemos acometer todo de una vez y luego ya establecer los proyectos de actuación luego un tema muy importante es la concertación para poder actuar hay que concertar tenemos unas leyes de patrimonio estatales de gobierno vasco tenemos planes de rehabilitación tenemos planes generales tenemos bueno tenemos todo lo que haga falta pero el marco legal muchas veces no está adecuado a esos distintos escenarios todavía estamos con unas comunidades de propietarios que no se sabe lo que son que no tienen entidad para ir a un banco y que les den un préstamo como tal comunidad de propietarios así estamos todavía y eso que el noventa y tantos por ciento de los edificios en el país está en manos de comunidades de propietarios o sea es el problema más gordo que tenemos a la hora de alcanzar unos edificios saludables sostenibles etcétera ¿ayudas a fondo perdido? pues claro porque como es un tema difícil a los que se atrevan a ir actuando pues hay que darles algún caramelo porque con el caramelo melo camelo ¿eh? y si no pues no hay tutía bien y luego la concertación como idea es muy importante ¿eh? quizás aquellos tiempos en que la administración cogía y metía la pasta y venga y se hace están cambiando ¿eh? ahora conviene hablar ley 3R también en la mano de agentes esos agentes evidentemente son las propias comunidades en primer lugar tendrán que tener estructura para poder responder para poder tener préstamos como tales a las comunidades para poner tener también ayudas directas a comunidades y el cómo gestionarlas y el cómo responder de ellas las propias entidades financieras al ver eso más seguro que entren a estos temas de financiar este tipo de actuaciones el también las instituciones que entren también en otra parte y también un esfuerzo por parte de los contratistas al ver todo este medio seguro y que se pueda repartir el riesgo a cuatro partes también ellos hagan un poquito su oferta en ese compartir el riesgo y así nos vamos acercando a un posible futuro de actuaciones generalizadas en escenarios diferenciados etcétera etcétera Zaragoza con mi amigo Juan Rubio ya están caminando en esta línea ya han hecho alguna cosita ¿eh? Bien ¿por qué toda esta historia? porque la rehabilitación saludable es hacer sostenibles nuestras ciudades es la manera de hacerlo en ello estamos en un proyecto europeo muchas de las cosas que os comento vienen un poquito de unas primeras pre-conclusiones está terminando ya ha tenido ya su conferencia final hace nada la semana pasada y pues bueno pues ahí veis pues con una serie de países Holanda Croacia etcétera se quería a nivel nacional y de hecho tiene carácter nacional lo que pasa es que el IDAE no era el momento dijo que no quería meterse en ese proyecto inmediatamente pasó a leve nuestro por serlo asimilable y de ahí se restringió un poco a lo que es Euskadi pero el proyecto desde luego tiene vocación estatal bueno pues ahí estamos para lo que queráis y para concretar algún tema que os interese y bueno con todas estas cuestiones supongo que también hemos preparado un poco lo que ahora viene muchas gracias victoria que tienes pensado que nos quedemos aquí o gracias Gracias. 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 Yo lo comentaba con Victoria, ¿no? Me siento un poco ajeno a estas disciplinas y un poco también, en fin, acomplejado, ¿no?, con tanta sabiduría al respecto. Vengo también más a escuchar y, fundamentalmente, las conversaciones que he tenido con Victoria para centrarlo en la exposición de lo que estamos trabajando en el marco de la eficiencia energética. El Ayuntamiento de San Sebastián tiene una ordenanza de eficiencia energética desde el año 2009, una ordenanza que lo que pretende es incidir en aquellos aspectos en los que desde el Ayuntamiento podemos trabajar para evitar o para mitigar el cambio climático. Fundamentalmente trabajamos en el ámbito de la movilidad, en el ámbito de los residuos, de la reducción de residuos y en el ámbito de la eficiencia energética. Y, en ese sentido, como decía, desde el 2009 tenemos una ordenanza, una ordenanza que, por otro lado, ha sido reconocida en el CONAMA en el 2014 como una ordenanza efectiva y que ha tenido sus frutos, pero que en estos momentos se ha visto superada por algunas directivas europeas o por las propias normativas de edificación y que lo que nos hemos planteado es ir un poquitín más allá y ser un poquitín más exigente de lo que es ahora el Código Técnico de Edificación o las propias directivas europeas. Y, en ese sentido, estamos trabajando y estamos redactando esta ordenanza de eficiencia energética en el sentido de que nos comentaba el último interviniente, de hacer ciudades sostenibles y de hacer ciudades también que colaboren fundamentalmente en la lucha contra el cambio climático. Pero es verdad que, en ese sentido, tanto en la ordenanza anterior como en esta excluimos expresamente las intervenciones o las exigencias de la ordenanza en aquellos edificios protegidos, bien por el PPUC, que es el instrumento que tenemos municipal de protección del patrimonio, o bien por otras normativas o por otros ámbitos de protección. Desde ahí, nosotros no intervenimos o no exigimos la intervención en esos edificios, o al menos en las partes protegidas, si se puede o si se debe intervenir en aquellas partes de esos edificios no protegidas, pues en fachadas que en apatios, etcétera, pero en las partes protegidas eximimos la intervención y eximimos las exigencias que se dan en la ordenanza. En ese sentido, bueno, y en ese diálogo también que tenemos con los diferentes agentes, también que estábamos comentando, pues dispuestos a escuchar, cómo no, cómo podemos intervenir o cómo podemos introducir algunos elementos que pudieran también hacer posible la intervención en aquellos elementos protegidos, preservando, por supuesto, esa protección, pero teniendo en cuenta también que uno de los objetivos fundamentales, al menos desde mi punto de vista, que para eso es el que estoy, de esa mirada más multidisciplinar que me pedía la victoria, desde nuestro punto de vista, uno de los objetivos fundamentales es, efectivamente, que los edificios de la ciudad sean los más eficientes energéticamente, yendo a ese objetivo de misiones cero, si pudiera ser, y en ese sentido, aquellas intervenciones que pudiéramos realizar también en edificios que están protegidos, pues bienvenidas. Hasta ahora las intervenciones se hacen por dentro, por dentro de los edificios, como digo, no exigimos el tocar las fachadas. En todo caso, si eso fuera así, entiendo que debiéramos dialogar con agentes también encargados del patrimonio. Sabéis y sabemos todas y todos que esta ciudad, como todas, imagino, pero esta ciudad es también muy sensible en el tema del patrimonio de los edificios protegidos, y así debe ser, y eso es bueno, pero yo creo que debemos también encontrar el modo de preservar el patrimonio y también, además de los usos que decían algunos de vuestros compañeros, que me acompañaron en la mesa, de adaptar a los usos que hoy la sociedad requiere, pues también entiendo o entendemos que debemos de trabajar para que esos edificios, manteniendo esa protección y manteniendo las estructuras, los elementos que debamos proteger, sean lo más eficientes posible energéticamente, ¿no? Y, bueno, pues ahí no sé si hay algunas ideas, algunas aportaciones, desde luego abiertos. En la elaboración de la nueva ordenanza estamos en contacto también con el colegio, hemos recibido ya algunas aportaciones que estamos estudiando, y, como digo, vengo más a escuchar que a aportar, por lo tanto, pues bueno, mi intervención está aquí y abierto a lo que podáis preguntar, requerir o opinar o intervenir. Así que, pues, la palabra. Gracias. Bueno, yo me llamo Nazpiri, quiero agradecer al colegio, a Donostia Cultura y a Santelmo que me hayan invitado. Vengo a poco más que a ser la moderadora de este posible debate y le quisiera puntualizar un par de cosas. Yo soy historiadora del arte, no soy catedrática de Historia de la Arquitectura. ¿Qué más quisiera yo? Me encantaría, de verdad, pero todavía no ha llegado. Y, digamos que tengo que decir que mi perfil es un perfil extraño para los historiadores del arte, probablemente soy un caso perdido ya totalmente, porque llevo desde el año 2000, incluso antes del año 98 en Madrid, muy metida trabajando con arquitectos en asuntos de arquitectura, bastante fuera de los estándares habituales de mi disciplina y, digamos que en contacto constante con la forma de ver y operar por parte de los arquitectos. En ese sentido, mi opinión sobre las intervenciones patrimoniales en arquitectura quizá no sea muy ortodoxa, pero creo que necesariamente requieren un arquitecto. Todas estas personas que dicen que los arquitectos no tratan bien el patrimonio, me parece una sandez directamente. También es verdad que creo que una asignatura pendiente es dar más énfasis a lo que los italianos llaman la ricerca, es decir, la investigación histórica previa del edificio, que nos permite entender mejor el edificio y orientar mejor el proyecto. En este sentido, creo que antes de decir nada y poco voy a decir, más que moderar, tengo que dar las gracias a algunos compañeros y maestros míos que están por aquí, personas con las que he trabajado y que me han enseñado muchísimo. Quizá gracias a ellos he conseguido hacer ese perfil extraño y quizá gracias a ellos también me guste tanto trabajar con arquitectos y hacer equipos con ellos y seguir aprendiendo de ellos. Espero que la parte que yo les pueda aportar en cuanto a esa ricerca, ese seguimiento de los asuntos relativos al estilo, a lo que tiene más que ver con la creación plástica y artística pura, espero que eso pueda contribuir a hacer algo interesante. Bien, y poco menos tengo que decir que esto, últimamente he trabajado como asesora del ayuntamiento en materias de patrimonio, junto con mi compañero John Chavarix, arquitecto, y bueno, nada más, porque creo que entiendo que es mucho más interesante que cualquiera del público o de la mesa abra el debate, diálogo o lo que sea que queráis que tengamos aquí esta tarde. Gracias. O sea, que si alguien tiene algo que decir, si se ha suscitado alguna cuestión. Respecto a lo que usted decía de la ricerca o de la investigación previa del edificio sobre el que se actúa, es, desde luego para nosotros, una de las partes más apasionantes del trabajo de trabajar sobre el patrimonio, es, si te gusta la arquitectura, si te gusta la historia de la arquitectura, la parte más bonita, es apasionante. Ahora, es un desastre desde el punto de vista de la rentabilidad del trabajo del arquitecto. Nosotros, como trabajamos nosotros y las obras que metemos las metemos nosotros y no las contamos, bueno, pues lo damos por bueno. Bueno, pero desde el punto de vista de la gestión de un estudio es catastrófico, es un horror. Y, sin embargo, es fundamental, porque es la que hace, la que efectivamente te hace entender el edificio, es la que vas generando la idea sobre el proyecto, sobre lo que tienes que hacer, según vas conociendo, que nunca es suficiente, porque tienes una primera idea, haces los primeros croques, los dibujas, te surgen dudas, muchas no están recogidas en la literatura o resulta que llegas a la conclusión de que son erróneas y ese trabajo que efectivamente entiendo que es fundamental ni está valorado, económicamente es un desastre, quien te está esperando con los plazos se harta de ti y no lo entiende, por mucho que le digas que ese mes ha sido muy fructípero para ti, pues no lo ve. Entonces, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, pero en el desarrollo práctico de eso no te va a llegar ninguna alegría, es algo la que puedas tener por pensar que estás haciendo lo que debes hacer. Estoy totalmente de acuerdo con todo, pero la satisfacción de saber lo que estás haciendo, lo que debes hacer en un proyecto tan complejo y tan delicado como una rehabilitación de un edificio, y cuanto más potente la rehabilitación, más importante la investigación, creo que merece la pena. De todas formas, todos los que trabajamos en temas de investigación patrimonial sabemos que no podemos facturar las horas que trabajamos, que trabajaremos lo que sea necesario y luego ya veremos. O sea, que eso es quizá una constante. A ver, yo desde mi ignorancia han hablado de eficiencia energética y me pregunto, no he oído nada de la energía solar, si esto cuando se rehabilita un edificio se puede poner, no se puede poner, porque, claro, poner muros que estén aislantes, ventanas que sean mejor, todo eso muy bien, pero eso también sería una eficiencia energética. Desde el punto que hace muy pocos días vi un debate en televisión sobre eso, que hay países, por ejemplo, como Portugal, que tiene una regularización de la energía solar muchísimo más avanzada. Nosotros, no sé por qué motivos, que se me escapan, pues no tenemos. Y eso desde el punto de vista económico. Luego, por otro lado, también le oyes a gente decir que la energía solar, que tampoco no es tan buena, porque donde están los parques, todo ese ruido que generan estas grandes instalaciones que dejan el campo desierto de toda la fauna que puede haber en ese territorio. Entonces, mi pregunta es, ¿se puede utilizar la energía solar en las ciudades? ¿Puede ser, no puede ser? ¿Algún día nuestros gobiernos no la aceptarán de alguna forma que la podamos hacer? Si me permitís, voy a intentar ilustrar un poco lo que dices. Yo ahí veo varios campos, varios campos. El más común, nuestros cascos históricos normalmente son, digamos, áreas de rehabilitación integrada, protegidas, lo más fundamental de ellos. Y entonces siempre se ha hablado de que las cubiertas son la quinta fachada. Con lo cual, adquieren un valor patrimonial que, olvídate tú, de paneles solares en esas cubiertas. La pregunta es, ¿todo ese ámbito definido tiene que tener esa protección? ¿O podemos llegar a definir algo que sea lo esencial con esa protección y dejar otras expansiones, otros desarrollos que sí se admitan esas actuaciones? Una cuestión. Una cuestión también que juega con lo siguiente. La tecnología corre mucho. La respuesta tecnológica a los problemas que tenemos en la vida va a un ritmo superacelerado. En el siglo XX y en el siglo XXI más todavía. Probablemente estos sistemas que ahora nos parecen que son los buenos, dentro de diez años, estarán obsoletos y serán otros. ¿Qué quiero decir con esto? Una cierta prudencia. Ejemplo. La energía solar es magnífica, no sé qué, venga, vamos a meter fotovoltaicos, el gobierno barco subvenciona porque Europa subvenciona, vamos a meterlo por todos los lados. Los metemos porque llega una comunidad, los mete y, en primer lugar, según la legislación, no puedes aprovechar esa energía para tu uso particular. Se la tienes que vender a Ibrerdola o al suministrador energético con el que trabajes. Él te la compra. Al precio, se supone que está en el mercado ese de energías que sube y baja según las vicisitudes económicas y tú le sigues pagando a Ibrerdola lo que tú consumes. Con lo cual, dices, bueno, pues es una cosa un poco rara. Ibrerdola también es un poco remolona hasta que responde. Bueno, ahí hay toda una serie de cosas. Pero, ¿qué es lo que viene con eso también? Que son instalaciones muy sofisticadas que requieren un mantenimiento. Entonces, cuando una comunidad hace el balance de lo que me ha supuesto implantar esto, la inversión, en cuánto tiempo pensaba amortizarla y el gasto anual que tengo de mantenimiento, porque lo hacen pocas empresas y cobran bastante, pues resulta que a mí me comentaban en Barcelona que tenemos un montón de chatarrerías en las cubiertas de paneles solares que ya no se usan. A nosotros, en ese ejemplo que os he puesto, que como ejemplo tuvo su premio a nivel, pues eso, de actuación importante y tal y cual en Madrid, se va a tener que parar el sistema porque no se llega a rentabilizar con lo que hay que pagar por el mantenimiento. Hay que ser cauto. Con las tecnologías hoy por hoy, dónde están y lo que nos dan y tal, hay que ser cauto. También no solo pensemos en lo solar. Podemos pensar en lo eólico, en geotermias, en temas de calderas que funcionen con biocombustibles, etcétera, etcétera, los famosos Pellets, etcétera. Hay muchas cosas sobre las que se puede hablar. Eso, en unos ámbitos generales, podemos ir ya luego a los edificios que son propiamente patrimoniales. El problema ahí se complejiza más. Porque, claro, ahí hay que ver un poco la capacidad de actuación que hay en cada edificio. Evidentemente, la actuación que poníamos en Bailen 1, dado el fuerte racionalismo expresivo que tenía el edificio, pues era muy posible el recuperarlo tal cual era prácticamente. Pero si generamos un edificio que prácticamente es una escultura, todo lleno de esculturas por todos los lados, ¿eso podemos actuar con la mejor solución que es aislar por fuera? Pues evidentemente no. Otra cuestión más. ¿Podemos llevar todo a la máxima eficiencia energética? Pues probablemente ahí vienen una serie de cuestiones, como decir, pues habrá edificios como estos, muy importantes en patrimonio, con un tratamiento que difícilmente puede meterse este tipo de técnicas, que no tendrán que ser eficientes. O si no, habrá que ver por dentro hasta dónde, hasta qué manera, lo que se pueda sin influir en el exterior, etcétera, etcétera. Que muchas veces son costosos, están llenos de puentes térmicos y a la hora, la verdad, entras luego a ver en qué letra estamos y te deprimes. Bien. Y otra historia que para mí es súper importante. También a la hora de la ciudad hay distintos barrios. Los barrios de la gente acomodada, los barrios de la gente rica, los barrios de la gente clase media, ahí para arriba, para abajo, y luego los barrios, pues donde está la pobreza, la ciudad. La pregunta es, ¿a todos la misma exigencia? ¿A todos la misma exigencia? ¿Todo el mundo tiene que llegar para no sé cuándo a que su edificio sea de energía prácticamente el cero o nula? Pues hombre, yo creo que también en esto, como en otras cosas, hay que plantearse que probablemente lo que unos hacen tiene que ser para compensar lo que otros no pueden hacer. Igual hay que plantearse que en ciertos casos pues no es posible llegar a la eficiencia energética a esos edificios o llevarlo hasta donde se puede y lo que hay que hacer en otros puntos donde se puede exigir unos niveles altos que cumplan los niveles altos. Otra reflexión más. Las mismas empresas que nos suministran la energía son las más ineficaces del planeta. Iberdrola, cada kilovatio que viene a un enchufe, produce tres en la central. Eso es ineficiencia. Y cada vez que se quieren hacer centralitas de barrio, pequeñitas, no sé qué, tal, o que alguien sea autónomo en poder tener su propia energía, se le para, se le frena y no se le deja. Y luego te encuentras muchas veces, a mí, que me gusta curiosear el papelito que viene detrás de lo que tienes que pagar, pues es como estamos produciendo la energía. Y te llevas las sorpresas de que cuando hay crisis energética mundial, se pasan al carbón. O sea, que resulta que la energía que consumimos todos a manta, que es la de los suministradores de energía a nivel estatal, a veces nos está suministrando una energía negra, sucia, según lo que pasa en el mercado de las energías. Luego, cuando pueden, sí, lo bajan todo a tal, sostenibilidad, tal, pum, va, cogeneraciones, tal, lo que sea. Yo creo que todo esto tenemos que verlo. Y nos tiene que dar una cierta flexibilidad y volvemos al mismo tema. Tenemos que exigir que se vean las cosas en la vida con todas las distintas situaciones que tenemos dentro de la ciudad y del municipio. Esos distintos escenarios. Y no café para todos, sino lo que tenemos, cómo lo vamos compartiendo, distribuyendo, compensando, etc. No sé si con eso te he dado una visión un poco de lo que preguntabas. Parece ser que hubo un avance bastante importante y económico y tal. Y luego cambiaron todos los temas y ha habido gente que se ha arruinado. Pero, claro, entonces no podemos tener un gobierno que dé un maldazo para aquí y otro para aquí y tú te quedas en el medio sin saber dónde estás. ¿No? Es que, ¿para qué? Esto aquí. Y se supresionaban antes de los fotodotaicos y ahora la gente también. Y luego, ¿y los edificios estos que van todos electrónicos, que tienen así y ya son? Bueno, pues también, sí, muy bien. Pero eso también tiene una cantidad de cosas electrónicas que también se van a estropear y vas a necesitar un mantenimiento ahí en permanencia. Sí. Porque eso de tener la basura. ¿Eh? Sí. Perdón. Vamos a cambiar de pregunta porque hay dos personas así. Y ya con estas dos intervenciones creo que deberemos ir cerrando. Sí, porque haremos una mini ronda a la mesa y una despedida y ya nos vamos. Gracias. Hola, buenas tardes. Todos los miembros de la mesa conocerán el ambiente que hay en la ciudad, muy expuesto en la prensa, acerca de opiniones de todo tipo, acerca de la conservación de los edificios patrimoniales en la ciudad del Pepuc. Ha salido esa circunstancia de los ambientes profesionales y ha adquirido una dimensión, bueno, como digo, mediática, de gente ajena profesionalmente a este mundo y que, sin embargo, tiene una presencia mediática extraordinaria. Me refiero, como os podéis imaginar, pues estas asociaciones de protección del patrimonio que son muy oídas por el ayuntamiento. Lo que quería preguntar es qué opinión tenéis vosotros al respecto. Yo creo que lo que es circunstancialmente singular en San Sebastián es que hay un grupo muy numeroso de personas que no solo sienten el deber de preservar el patrimonio de la ciudad, sino que también confunden la calidad de la arquitectura con sus recuerdos o con la permanencia de un mundo que ya no es. Digo esto porque, para los historiadores, la definición de la calidad de un edificio, por ejemplo, en el siglo XX, viene Dada, es muy fácil de hacerle seguimiento porque es analizar en qué sitios se ha publicado ese proyecto. Por ejemplo, el Náutico. Pues bueno, pues el Náutico se publicó en el catálogo de la exposición de 1932 del MoMA, del Museo de Arte Poderno de Nueva York, comisariada por Russell Hickok y por Philip Johnson, si no recuerdo mal, y puso a España en el mapa del mundo de la arquitectura. Es decir, la trascendencia de esa publicación de 1 a 10 es 10. Luego entendemos que la trascendencia del Náutico es de 1 a 10, 10. Para todo el que sienta un cierto cariño por el Náutico, se dará cuenta de que su situación hoy es absolutamente terrible. Tendría que ser un edificio protegido de 1 a 10, 10. El otro edificio que ha generado gigantesca controversia es el Bellas Artes. Y es un edificio que no se publicó en ninguna parte. Que su trascendencia está exclusivamente en el movimiento de opinión ciudadana que lo sostiene. A mí me parece un edificio coqueto que está en una cabecera de manzana. Pero es un edificio que participa de esa época en la que, para abaratar el coste de los edificios, el interior se hace con una estructura de hormigón armado y el exterior con adornos de mortero de molde. Como el Ayuntamiento de Ibar, por ejemplo, y otros edificios que conocemos. Entonces, ya en su época nace como un edificio de segunda. Porque los edificios, como el Colno Michelena, del mismo arquitecto, casi misma época, es un edificio con su buena piedra y su buena presencia cívica. O sea que ya nació no como una bambalina, pero tenía algo de efímero. Entonces, que ese edificio a día de hoy tenga más importancia en San Sebastián que la que tiene el Náutico. Por ejemplo, a mí como historiadora se me hace muy raro. Entonces, entiendo yo que es una corriente específica de unas personas que tienen un gusto arquitectónico específico que va desde el neoclásico hasta 1928. Y a partir de 1928 aprecian todo lo que es ecléctico, historicista, modernista, regionalista. Punto. Y que le tienen como una cierta alergia a la arquitectura contemporánea. Digo esto porque veo cómo está el Náutico y veo con qué minuciosidad escrupulosa se trata de Villas Artes que está en esa pinza de la propiedad, la especulación, pero también lo que quieren los ciudadanos. Que en nuestro mundo es un asunto muy complejo, no tiene una solución fácil. Es que no la tiene. No hay un recurso legal que no tiene una solución fácil. Y al mismo tiempo, como historiadora, me pregunto, bueno, ¿y qué tiene ese edificio? Porque si hablamos del Cursal de Moneo, sea como sea, el Cursal de Moneo es un edificio publicadísimo, su autor es Premio Pritzker, está dentro de un circuito de turismo que ve precisamente ese tipo de arquitecturas. Entonces, finalmente, y para contestar a la pregunta, ¿qué me parece? No puedo hacer nada, me parezca lo que me parezca, que haya un grupo de opinión ciudadana, un grupo de presión, además, de presión, que defienda una determinada arquitectura. Me parece bien que la defiendan y me parece una arquitectura muy propia, muy característica y muy definitoria de lo que San Sebastián fue, que fue una ciudad un poco escaparate. Bien, pero lo que no me parece de recibo es ese sobredimensionamiento de una serie de iconos que pertenecen a la memoria de un grupo específico de gente, pero que no están contrastados, porque realmente el valor como arquitectura en un estudio histórico hecho del Bellas Artes nos da, que es un edificio hecho barato, es una copia de otro en pequeño y, bueno, pues es un edificio coqueto, bonito, pero, caramba, no es Santa María, no es el Náutico y lo estamos tratando como si lo fuera. Entonces, me mojo y contesto eso, no sé si te sirve de algo como historiadora. Luego ya mi opinión personal sería todavía quizá un poquito más calurosa, si cabe, ¿vale? Yo creo que, aportando a esto, que está muy bien lo que nos ha dicho, el diálogo es súper importante. O sea, ningún grupo de la ciudad puede creer que tiene la verdad sobre la ciudad. La ciudad nace como mercado. Ahí nos juntamos todos, cada uno con sus mercancías y mercadeamos. Y alrededor de eso surgen las ciudades, en la historia. La ciudad sigue siendo eso. Cada uno tenemos nuestras maneras de ver la vida, de sentirlas, de vivirlas, nuestra conciencia, nuestra inconsciencia. Entonces, yo creo que esto es un tema de diálogo. Estará por un lado esa famosa, parece, postura o tal, pero habrá otras. Yo creo que la importancia de esto sería buscar el diálogo. Es decir, mira, pues vamos a montar una jornada en que nos vamos a juntar las distintas visiones sobre este tema. Vamos a dialogar, vamos a comprometernos a dialogar. No, yo voy a luchar a muerte por lo mío sin escuchar para nada, al contrario. Vamos a establecer una dinámica de diálogo, que ahora ya sabéis que todo esto del coaching, todo esto, pues está súper desarrollado. Y vamos a ver qué conclusiones sacamos. Y luego esas conclusiones se elaboran, se contrastan, tal, y llegamos a lo que hay que hacer. Yo creo que estos procesos en la ciudad son importantes. Entonces, se intenta hacer ya en los planes generales, como era el plan general de Bilbao, que está en revisión, que la gente opine, reuniones, tal, se contrasta, pon, hay quien está ahí elaborando, tal, todas estas cosas. Pues en temas complejos que hacen conflictividad en la convivencia, yo creo que habría que ir por esa línea. Es decir, bueno, vamos, que así seguro que ganamos mucho todos, visiones que no hemos tenido en cuenta, realidades que también hemos menospreciado y todos vamos compartiendo eso y de ahí sacar, que sea luego rehabilitar o que sea luego tirar, y yo creo que lo importante es el proceso de entender la ciudad como algo de todos y que tenemos que compartirlo entre todos. Muy bien. ¿Alguna opinión más al respecto o cualquier otra cuestión? Ya la última de este señor y cerramos. ¿O queréis decir alguna última cuestión aquí en la mesa, en el público? Vale. Dado que es una hora un poco. Muy interesante por parte, perdón, muy interesante por parte de los presentes. Las aportaciones de última hora más interesantes todavía si caben por esa óptica y por esa sinceridad, además. Y a los ponentes de esta parte de la sesión agradecer la asistencia. Al público presente, más gracias todavía por aguantar hasta estas horas temas que no sé si todos somos colegas o cercanos a la profesión o no, pero en un momento dado ya hasta ahora ya está quizá el nivel de escucha ya agotado. A Santelmo, por supuesto, el agradecimiento del Colegio de Arquitectos por la colaboración que siempre nos brinda para estas jornadas y estos temas que le traemos. Esperamos que haya sido de interés del público presente. Agradecemos la asistencia y os convocamos a la siguiente jornada que tendremos el 5 de octubre, coincidiendo con la Semana de la Arquitectura. Versará también sobre temas de patrimonio. En esta ocasión intentaremos plantear las cuestiones de criterio, criterios de protección. Será un poco a renglón seguido de lo actual. Ahora mismo hemos presentado actuaciones, tipos de intervención. En la siguiente jornada que os comento intentaremos hablar de a nivel un poco más teórico, quizá profundizando más en este aspecto del estudio del edificio, de la historia del edificio, quizá también de la historia de las ciudades, cómo planteamos las ciudades en el siglo XXI con una historia, pues como tiene Europa, tiene España, tiene Donosti, una historia de años de carga, de evolución de ciudad, desde el punto de vista de la protección, de la cultura arquitectónica y en una ciudad moderna del siglo XXI donde tiene que cohabitar también la sostenibilidad y la habitabilidad, por supuesto, y la sostenibilidad en sus amplios conceptos económicos, desde luego, sociales y ecológicos, por supuesto, de reutilización y aprovechamiento de recursos. La memoria de la ciudad y de la arquitectura, pero en continua evolución, que es como yo creo que gran parte de los profesionales que nos digamos a esto, creo que deberíamos entenderlo. Bueno, estudiar lo que hay, ver el porqué y el origen y dónde estamos y qué se requiere, esos nuevos usos y esas nuevas exigencias de los edificios en cuanto a salubridad y demás exigencias, eficiencia energética, que yo lo enmarco dentro de la salubridad, la habitabilidad, por los temas evidentes que sufrimos en la ciudad con tanta humedad como tenemos. En fin, lo dicho. Muchísimas gracias y os emplazamos el 5 de octubre, donde también inauguraríamos una exposición aquí en el pasillo de San Telmo, hablando de estos temas. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.